Todos en equipo hemos hecho un buen trabajo y el Casagrande lo sigue cumpliendo. Hoy nos está entregando 48 metros cuadrados de terreno, incluido el pozo tubular que alimenta el agua para Sausal Pueblo. La azucarera Casagrande hizo entrega en calidad de donación un pozo tubular para el sector de Sausal Viejo. Con este aporte la administración tendría mayor peso legal y de responsabilidad municipal. Estoy contento porque ha sido un trabajo arduo y de gestiones para poder lograr esta donación de la empresa Casagrande de 48 metros cuadrados y el pozo tubular que alimenta o da agua a la población de Sausal. Se ha hecho realidad. La coordinadora de comunicación integral y responsabilidad social de la azucarera Casagrande asumió la donación con el compromiso que tiene su representada ante la comunidad. La autoridad destaca que para que esta entrega tenga el éxito deseado, la administración municipal debe de ser la más correcta. No ha sido nada fácil. Ha sido un trabajo, como le digo, arduo y mucho de técnica porque había que presentar un perfil para tratar de sustentar esta donación. Gracias a Dios se hizo realidad. Los ingenieros nos han apoyado también bastante. El señor Jav, impecable también en el trabajo y agradezco bastante su eficiencia. Y todos aquellos que han colaborado y nos han dado esta donación. Lo único que me queda solamente es hacer un buen trabajo en la administración del agua para Sausal y que nuestro pueblo ya tenga su agua porque se lo merece. En Sausal existen dos pozos y el burgomaestre destaca que en un futuro estarían pasándose todos al nuevo pozo tubular. Lo que tenemos que hacer es cuidar, llevar una buena administración, un buen mantenimiento y la calidad del agua que sea cada vez mejor. Tenemos nosotros ahí dos instalaciones, una antigua y una nueva. Tenemos que pasarnos todos a la nueva ya para que el agua, el líquido de elementos vaya con la mejor viabilidad posible. ¡Gracias!